El Despertador de la Encuesta Sí, esta encuesta se hizo cuando ya el PRD había escogido su candidato, pero antes de que el PLD escoja el suyo y antes de que los reformistas escojan el suyo también. Eso le da una ventaja a los PRDistas porque estamos comparando un candidato ya seleccionado contra seis precandidatos del PLD. Se hará otra encuesta después que se definan todas las candidaturas. Pero hoy las preguntas que vamos a analizar es averiguar cuál de los seis precandidatos del PLD saca más votos frente a Hipólito Mejía y a Mable Aris. Ya sabemos, por una pregunta que hicimos ya anteriormente y divulgada, de que en el caso de Danilo Medina sacaría un 39% contra un 51% de Hipólito Mejía. Vamos a ver ahora, por cada uno de los otros precandidatos del PLD, cómo sería la votación. Entonces, vámonos con la primera pregunta que está ahí. ¿Por cuál candidato votaría usted si hoy fueran las elecciones en este escenario? Y ahí viene el primer escenario. Ahí tenemos al vicepresidente Albuquerque. Sacaría un 20% y Mejía un 54%. Y a Ariste un 15% y un 11% no saben. Ninguno. Es decir, Albuquerque saca un 20% contra un 39% de Danilo. Y Mejía, Hipólito Mejía sube de 51% a 54%. Por cierto que Albuquerque esta noche va a dirigir un discurso, dice, de cuatro minutos, dice el Caribe que probablemente hasta se retira. O sea que, como son preguntas hechas antes. Bueno, el asunto es que si a Hipólito le toca ir con Albuquerque, Albuquerque sacaría 20% y Hipólito 54%. Lo que significa que Danilo es mejor candidato que Albuquerque para enfrentar a la Mejía. Ahora, vamos a ver ahora por el voto por sexo. Ahí vemos otra vez lo que aparece en todas las otras preguntas. Que Hipólito Mejía es más fuerte entre los hombres que entre las mujeres. Y que Albuquerque es igual. Y Albuquerque es exactamente igual. Luego, por edad, vemos otra vez lo que ya se había visto en todas las otras. Que Albuquerque es fuerte entre la juventud, un 65% de los que tienen 18 o 24 años. Sí. Mientras que Albuquerque no es fuerte entre los mayores de edad, de 40 a 54, que es típico del voto peledeísta de mayores. Mientras que la juventud está con el PRD. Y mirando ahora por preferencia política, vemos que dentro de los peledeístas, un 48% votaría, solamente un 48% votaría por su propio candidato. Un 13% se iría por Hipólito Mejía y un 22% se iría por Amable Adistia. Así que, a diferencia del PRD, que aparece un 95% de los peledeístas votarían por Hipólito. Aquí solamente la mitad, un 48% de los peledeístas votarían por Albuquerque. Lo cual evidencia una debilidad de ese candidato del PDD. Con relación a los PRCC, los reformistas, hay un 19% de los reformistas votarían por Hipólito Mejía. Y apenas un 3% por Albuquerque. Así que Albuquerque no jala votos. De ninguna parte. O empuva, porque empuva 13 para donde Hipólito Mejía. Sí, y 19% se irían a los reformistas y entre los independientes, que son los que votan con mayor inteligencia, ya son un 18% de todos los electores del país, pues, se irían un 54% se irían donde... Con Hipólito Mejía. Y un 13% donde Avista. Así que tampoco, entre los independientes, tampoco jala. Vámonos con la siguiente pregunta, entonces. Ese es el otro candidato. Vamos a ver cuál es el otro candidato ahora. Sí, ¿cuál votaría usted si está fuera del escenario? José Tomás Pérez. José Tomás. Y aquí tenemos la votación en el caso de Pérez, José Tomás Pérez. Ahí sería un 22% de votos, sacaría Pérez y Mejía, Hipólito Mejía un 54%. Aristi un 14% y hay un 10% de indecisos. Es decir, que Danilo saca un 39% y aquí José Tomás Pérez saca solamente un 22%. ¿Superaría, perdón, Bernardo, solo con dos puntos porcentuales a Lulquerque? Sí, aunque Hipólito Mejía permanente. Aquí no, vamos a hacer una comparación de los dos candidatos. Pero mientras tanto estamos viendo aquí que por sexo, vamos a ver ahora el análisis por sexo. Otra vez Hipólito es fuerte entre los hombres, 58 contra 50. José Tomás Pérez es igual entre hombres y mujeres, 22 y 22. Si vamos a ver ahora por edad, resulta que José Tomás Pérez es fuerte, no en la juventud, que es donde solo sacan un 14%, sino entre los de 25, 39, 40, 54 y 55 más, que saca 23, 24 y 23. Y Hipólito Mejía otra vez es fuerte en la juventud, entre los de 18 y 24 tiene un 65%, que es mayor que su promedio del 54. Analizando ahora por preferencia política, vemos que un 12% del voto peledeísta se iría en el caso de ser José Tomás Pérez el candidato, se iría hacia Hipólito Mejía, y un 22% se iría hacia Aristia. Así que la mitad del voto peledeísta, siendo José Tomás Pérez el candidato, no se va para el Pérez, sino se va para los otros partidos. A diferencia del PRD, donde un 96% vota por su propio candidato. Y entre los reformistas, pues un 67, dos terceras partes, vota por su candidato, pero 19 se van a Hipólito Mejía y 9 a Pérez. Entre los independientes, la mitad votaría por Hipólito Mejía, si el candidato es José Tomás Pérez, y apenas un 14% es independiente a favor de Pérez, y un 11% a favor de Amable Aliste, y un 18% se queda sin saber todavía, o dice que no va a votar, porque no le gusta la candidatura. Vamos a ver ahora la misma pregunta, pero hecha en el caso de Franklin Almeida. Sí, aquí tenemos los resultados de Franklin Almeida, en el escenario donde está Franco. Ahí saca solamente un 15% contra un 55% de Mejía. Otra vez Danilo sacaría un 39%, Almeida saca un 15%, Mejía un 55%, Aristia un 16%, y los ningunos no saben, aumentan a un 14%. Viéndolo ahora por sexo, es la misma historia, Mejía es muy fuerte entre los hombres, 60 contra 50, Franklin es igual, 15-17 por sexo, no es importante. Viéndolo por edad, vemos otra vez lo que se ve por todos lados, que Hipólito Mejía es fuerte en la juventud, un 65%, y Franklin Almeida, como todos los peledeístas, es fuerte entre la gente de cierta edad. 40, 54. 40, 55, por ahí. Viendo ahora por partido político, vemos que si Franklin Almeida es el candidato, el 14% del voto peledeísta se iría hacia el PRD, y el 27% se iría hacia Amable Ariste. Así que se diluye el voto peledeísta. No aglutina el voto peledeísta. No aglutina. Mientras en el PRD, un 97% se queda en el PRD, y entre los reformistas, un 74% se queda con Ariste, y un 22% donde se va es donde Mejía, y no se va ninguno donde Almeida. Entre los independientes, que ya representan, como he dicho varias veces, el 18% del voto total, Almeida apenas saca un 8%. El 53% se va donde Mejía, el 14% donde Arista, y el 19% decide no votar. Hacemos ahora la pregunta con relación al próximo candidato. Que es segura. Para la mes segura. Para la mes segura. Para la mes segura. Vamos a ver que va abajo. Ahí saca un 14%. Va abajo de todo. Sí. Mejía sube a un 56%. El libro Mejía. Héctor Arista y su... Perdón. Héctor Arista y sube a un 16%. Amable. Ustedes ven escribiendo un libro sobre la guerra civil. Sí, Héctor Arista y sabe que lo compararon con Amable Arista. Perdón Héctor. Perdón Héctor. Amable Arista y sube a un 16%. Y los ninguno suben a un 14%. Comparándolo por sexo, vemos que otra vez Hipólito Mejía saca más entre los hombres, 62 contra 51. Vamos a ver esa gráfica ahora. Sí, la siguiente gráfica, efectivamente. Mejía saca 62 contra 51, otra vez entre los hombres. Más popular entre los hombres, Mejía. Sí. Segura es igual entre hombres y mujeres, 13 y 15. Todo el mundo le da los mismos. Y Hipólito Mejía, otra vez, ya esto se pone como canzón, Hipólito Mejía es fuerte en los jóvenes. Ajá. Y Radamá Segura del PLD, como todos los candidatos del PLD, donde más saca es entre la gente de más de 55 años de edad. Donde más saca, que no se puede decir que fuerte, sino que más saca. Sí. Sí. Pasamos a la siguiente por partido. Por partido. Ahí vemos que entre los PLDistas tan solo un 35% se quedarían con Radamá Segura. Un 14% se le irían a Mejía, un 28% irían donde Amable Adistin, y un 19% no votaría por nadie. En contra del PRD, donde ahí, como siempre, un 98% vota por su partido, y entre los reformistas un 74% vota por su partido, y un 22% se van donde Hipólito Mejía, y nadie se va donde Segura. Entre los independientes, apenas un 5% votarían por seguro, un 56% irían donde Mejía, y un 14% donde Ariste, y un 20% decidirían no votar por nadie. Lo que está diciendo esta encuesta, Bernardo, es que esta gente no aglutina a los PLDistas, ¿no? Exactamente. No los aglutina, porque debe ser serio para un PLDista decir que se va para donde Mejía, y tomar esa decisión. Correcto. Estamos viendo números muy altos. Y vamos a ver ahora la misma pregunta otra vez, que la vamos a hacer en el caso de Francisco Domínguez Brito. Vamos a ver qué pasa con Francisco Domínguez Brito. Ahí saca un 22 contra un 53 de Mejía, Ariste un 14, ninguno un 11%, de 53 a 22, mientras que en el caso de Danilo era 39 a 51. Si lo vemos por sexo, vemos que ahí otra vez Hipólito Mejía es fuerte entre los hombres, 57 contra 49. Dominguez Brito es igual, 22-21. Si ahora lo vemos por edad, la misma historia, Hipólito Mejía es fuerte entre los jóvenes, 18 a 24 años de edad, con 66. Y Francisco Domínguez Brito, a pesar de ser un joven... Sí, son los mayores. Ahí otra vez es el voto perredista que son los mayores. Si lo vemos a la porfiliación política... Sí, casi la mitad del PLED. Casi la mitad del PLED, más de la mitad del PLED se le va al PLED 12 donde Mejía, 24 donde Amable Ariste, y 13 no votan por ninguno. Se mantiene consolidado el voto perredista en un 95%. Es el voto más consolidado de toda la encuesta. Es el más duro. Es el más duro. Amable Ariste se retiene un 70%, y el 19 donde se le va, es donde Hipólito Mejía, apenas un 6 se va donde Brito. Y en los independientes es interesante, ahí Domínguez Brito mantendría solo un 16% a los independientes, y un 51% sería donde Hipólito Mejía y un 11 donde Ariste y un 16 no sabe. Vamos ahora a comparar toda esta gente. Son seis, la vamos a dividir en dos gráficas porque no ocupo en una. Por aquí tenemos que el que más saca entre esos tres de los pelereístas es Danilo Medina, que saca un 39% contra un 51% de Hipólito, porque Albuquerque nada más saca un 20%. Contra un 54%. Contra un 54% de Mejía. Pérez. José Tomás. José Tomás saca un 22% contra un 54%. Vamos a ver ahora la próxima gráfica. Almeida, muy bien. Almeida saca un 15%. Segura es el que menos saca, un 14%. Sí. Y Domínguez Brito saca un 22%. Es decir, que Danilo Medina es el mejor candidato al PLD por dos razones. Primero, porque una pregunta que hicimos solamente a los pelereístas que van a ir a la convención, es sacar ahí el 81% del voto de la convención. Pero además de eso, enfrentándolo junto con todos los otros candidatos, es el que más votos saca frente a Hipólito Mejía. Así que es el mejor candidato interno del partido y externo del partido. El que menos saca es Segura, que apenas saca un 14% del voto. Luego, los que quedan más cerca de Danilo son José Tomás Pérez y Domínguez Brito, los dos sacan un 22%. Así que la historia es, voten en la convención por Danilo, que es el que más posibilidad tiene de ganar la encuesta. Lo que subiera la encuesta, ¿no? Sí. Entonces, en todos, ah, bueno, ya, este está, este último cuadro, Bernardo, de todos, Mejía, Aristi... Ah, Bulquerque, Segura, vamos a verlo, ahí está. Ahí está. Es el último. Medina, 39, Mejía, 51 y Aristi, 7. Es donde más posibilidades tiene el PLD. Luego está Albuquerque, luego está José Tomás Pérez, luego está Domínguez Brito, no están en el orden que debía estar, luego Albuquerque, luego Almeida y el... Luego Segura, aunque en todos los escenarios el expresidente Mejía se iría en la primera vuelta. Más fácilmente con todos, excepto con Danilo Medina, donde hay una diferencia solo de 13... 12 puntos. 12 puntos porcentuales. Bernardo, ayer recibí a una... un correo de una persona que vive en Estados Unidos y dice que hace estudios demográficos, que se identifica como PHD, y me decía, me sugería... ¿Qué partido es eso? ¿PHD? ¿No es un partido? No, se identifica como doctor en esta cosa, en sociología, algo así. Y me pedía preguntarle a usted, si no se puede dar como una distorsión cuando se comparan realidades con situaciones hipotéticas. Nosotros precisamente cuando hicimos dos preguntas hipotéticas dijimos que eran hipotéticas. Que era el caso de que si la primera dama hubiera ido, y si el presidente hubiera ido. Por eso es para fines, digamos, históricos, si se quiere. Pero lo separamos, y no confunde. Porque la gente cambia de opinión. Probablemente si el día antes, cuando no se sabía si Leonel Fernández iba, los resultados hubiesen sido distintos. Porque la gente de una vez dice, no, se fue, me voy. Y busca su... Bueno, pero estamos buscando la intención de voto, no la análisis histórica. Ya, ya. Lo hicimos como algo interesante. Ahora, ¿qué vamos a hacer esta noche? Yo creo que la presentación de esta noche es la más interesante de todas. Sí. Porque hicimos una serie de preguntas para ver qué tenía que ocurrir para que el voto pdista aumentara. Entonces ahí hacemos la pregunta esta noche. Suponiendo que la candidata a la vicepresidencia fuese, por el pd, fuese Margarita Cedeño de Fernández. ¿Cómo votarían? ¿Por quién votaría usted? Le ponen ahí la esposa del presidente, y que el candidato a la presidencia fuese Danilo Medina y el candidato del PRD fuese Hipólito Mejía. Eso lo contestan esta noche. ¿Por cuál de esos candidatos votaría usted? Otra pregunta que se hace es, si el presidente Fernández apoya fuertemente al candidato a la presidencia del PRD y lo acompaña en la campaña, es decir, se monta en la carroza, entonces sigue la pregunta, durante su visita y durante los mítines, ¿haría eso que usted se sintiera más inclinado a votar por ese candidato, menos inclinado, o no afectaría su voto? Es decir, apoyando a Leonel Fernández al candidato que salga de la convención del PRD. ¿Qué haría usted? Eso se responde esta noche en el noticiero de la casa. Y hay otra pregunta también. ¿Seguimos con la siguiente pregunta? ¿Hay otra pregunta? No la tienen ahí. Bueno, pues la pregunta es, ¿qué pasa si hay una alianza? Si el partido reformista formó una alianza con el PRD, ¿por quién votaría usted? Si usted votaría por el PRD o por el PRD, porque ya los reformistas no estarían ahí. Esos serían los escenarios que se discutirían. Son las tres fórmulas que aumentarían el voto PRDista, presumiblemente. Vamos a ver qué dicen esta noche. Los resultados. Bueno, Bernardo, hoy ha sido un placer, ha estado durante toda esta semana madrugando. ¿Usted es grado a madrugar? ¿O ha sido significado un esfuerzo? Sí, yo normalmente lo acepto de escribir. A la siguiente, está. Ah, bueno. Me pongo a escribir, así como usted ha atrasado los cumpleaños, a mí me ha atrasado escribir un libro. Sí, por supuesto, bueno, pues, mejor escenario no pudo ser. Muchas gracias por estar aquí. Y la gente, por supuesto, usted se lo está prometiendo, a partir del lunes manden sus cumpleaños. Sí, porque Bernardo...